No se corta Venga yo 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 venga yo Joder yo Que soy yo que soy yo que soy yo que soy yo Bueno pues a nosotros perdónanos un poco la vida eh Si 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 Os voy a dar besitos Os voy a hacer chichi y caca Os voy a hacer chichi y caca Os voy a hacer chichi y caca Os voy a a por todos va Venga a por todos A quien pille A la mierda A la mierda A ver si no me han quedado como antes Me han quedado un huevo tío Por la mierda del coche Que hay aquí Un huevo tío Un huevo tío Un huevo tío That's my Jason. That's my special, special boy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eres que me deseen morir, Jason! ¡Hace que ellos sufren! ¿Dónde la batería? ¿Quién me odio? ¿Que te ha escuchado? ¿Quién? ¿Chics? ¡Ah! No escuchas... Pero la batería del móvil quería decir... Pero la batería del móvil quería decir... ¡No! ¡Ahhh! ¡Get up, Jason! ¡Find them! ¡Kill them! ¡Jason, they're here! ¡No les dejen de la mamá! No, 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 no! ¡Qué pek! «No, no, 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 no…» «No, no, 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 no. No, 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 no…» «¡ unveiled mini DuchGR", ¡Ah! «Come up, Hannah! ¡Hay de enviorenerte» «Chu…baganaré el ruыл en el hotelito» «¡Ahhh! ¡Qué le cri shiny Más de su hijo, luchadlos y las pagas. ¿Cual? ¿Lo mataste? Sí. Lo mataste. Sí. ¿Cuál? ¿Está matado? Sí. ¿Cuál? Voy a llamar a la policía Con esta máquina de escribir ¿Quién? ¿Por qué? ¿A mí? A mí Ah, a ti Pero todavía no estábamos casados No iba en serio La relación Ah, ya, ya, ya Lo veo, ya Es una relación abierta Corre, corre ¡Vuelta, ya, ya, ya! ¡Gracias! 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 ¡Tengo una sartén! ¡Tengo una sartén! ¡Tengo una sartén! ¡Toma! ¡Ah! ¡Muerda! ¡Sartenazo! ¡Viva! 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 Mira el mapa y a ver qué hay puesto Pero si falta algo Sí, solo falta esto ¡Ah! ¡Pero es el otro coche! ¡Buah! Es que el otro coche lo tenía ya preparado Y el Tom Harvey no tarda nada en ponerlo ¡Una cacerola! ¡Tengo una cacerola! ¡Tengo una cacerola! ¡Viva! ¡Cuidado! ¡Viva! 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 ¡Joder! ¡Joder!